Nosotros pertenecemos al Instituto Superior Simón Bolívar, que es un instituto de Córdoba, y las dos somos profesoras de Historia y nos recibimos ahí. Y bueno, en el instituto se pueden cursar distintos profesorados, matemática, biología... Lengua, historia, inglés, geografía... Todos profesorados. Todos profesorados, son de cuatro años de duración y tienen validez nacional. Y por ahí lo bueno que venimos a comentarle a los chicos, que es un poco distinto al cursado en la universidad, por ejemplo, ni mejor ni peor, pero tiene un poco más de contemplaciones y demás. Y para la gente del interior está buenísimo porque está a dos cuadras de la terminal. Así que la gente que viaja, nosotras somos del interior, así que... Sí, exactamente. No sabíamos que era la décima edición y para la institución es muy importante porque es la primera vez que participa de un evento así, porque es relativamente nueva, digamos. Antes pertenecía al Carbo y ahora como que se separó es nueva y es la primera vez que participa, así que bueno, estamos con muchas expectativas y es que contentas. Somos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad pública que está al oeste de la provincia de Córdoba. Y bueno, venimos acá a contar un poco sobre la propuesta educativa, académica y de servicios que tiene nuestra universidad, cómo está dividida, cómo está conformada, las carreras que ofrecemos, los planes de estudios y demás. Y también contarles las opciones que hay en nuestra universidad, que es bastante accesible, ¿no? Y la posibilidad de que sea pública, le brinda la oportunidad a los estudiantes de que puedan acceder a una educación gratuita y que puedan estudiar, ¿no? Y formarse en un futuro. Nosotros es la primera vez que participamos desde nuestra universidad, pero bueno, el hecho de que organicen una feria de las carreras y que le puedan brindar la posibilidad a los estudiantes de acá de Arroyito y de la región, de que puedan conocer el amplio campo académico, ¿no? No solo de nuestra universidad, sino de todas las demás instituciones y demás universidades de la región. Les da la posibilidad a los chicos libertad de elegir y de ver qué es lo que les gusta y de comparar opciones y demás. Y eso es muy importante a la hora de decidir qué vamos a hacer para nuestro futuro.